Emanuele me gana con pura música te gana y desde el punto del momento y lo más nuevo en puro te gana Seguramente pensarás que yo sin ti me estoy hundiendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin tu amor te he despilado de los pies a la cabeza Yo sé que bozas según tú mi gran dolor en brazos de ese a quien hoy le das tu amor Si te equivocas corazón mírame bien ya no me importa donde estés menos con quien Me da lo mismo si son dos o más de cien Solo te pido por favor déjame en paz No me infortunes con tu tonta vanidad Que tu cariño ni me viene ni me va Seguramente pensarás que yo sin ti me estoy hundiendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin tu amor te he despilado de los pies a la cabeza Yo sé que bozas según tú mi gran dolor en brazos de ese a quien hoy le das tu amor Si te equivocas corazón mírame bien ya no me importa donde estés menos con quien Me da lo mismo si son dos o más de cien Solo te pido por favor déjame en paz No me infortunes con tu tonta vanidad Que tu cariño ni me viene ni me va Echa la leche quita mozita Echa la leche quita bozita